En el marco del 15 aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresó su compromiso para contribuir al reforzamiento de las acciones para el combate al crimen organizado y el reforzamiento de la seguridad nacional. En el evento realizado en la Plaza de la República de la Ciudad de México, el mandatario guerrerense manifestó su interés por seguir en la búsqueda de mejores condiciones de seguridad, gobernabilidad, desarrollo social, económico y de infraestructura para el pueblo de Guerrero. Durante este encuentro, los representantes de las diferentes entidades coincidieron en colaborar en el combate al crimen y el reforzamiento de la seguridad nacional. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un pronunciamiento por mejorar el esquema democrático de México, señaló que la Conago es un espacio de encuentro, diálogo y colaboración institucional y un referente de unidad e impulsor de la transformación nacional. Agregó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno es indispensable para cumplir con las expectativas de la población por encima de colores partidistas y coyunturas electorales. En esta ceremonia se realizaron honores al ábaro patrio y se realizó ilzamiento de las 32 banderas de cada estado que integra la República Mexicana, informó Mayra Seferino.